Doctor Fast es una startup que actualmente ya tiene más de un año en el mercado. Se encarga de gestionar citas en línea a nivel nacional y de brindar información ordenada, oportuna para todas las personas en el país. A través de una necesidad puntual, que es que las personas necesitan información oportuna, información real de qué doctores y qué clínicas tienen actualmente y qué especialidades también cuentan las mismas. En realidad son varios los beneficios. Si entramos un poquito más a detalle tenemos dos frentes. Uno como clínica, como empresa, como consultorio, le brinda la posibilidad de gestionar sus citas de manera online, de manera directa, en tiempo real. Brindando un canal más de marketing a través de las redes sociales, a través de un canal digital. Y por otra parte, estamos hablando del lado de las personas, los pacientes, nosotros. Le brindamos a las personas la posibilidad de consultar qué especialidades, en qué sitios y a cuánto precio le puede costar a las personas. Y esto es muy importante porque, debido a la coyuntura actual y tenemos un gran déficit a nivel del sector salud, que las personas al momento de gestionar una cita médica se demoran más de una hora y le dan una cita de acá a un mes, dos meses. Y con la app que tenemos en DoctorFast, el problema de la gestión de citas va a ser en tiempo real. Una persona entra al app, ingresa la información oportuna, ingresa qué especialidad necesita, en qué distrito también puede tener y puede comparar. Puede comparar precios, puede comparar confiabilidad de las clínicas también que requiere. De tal manera que puede seguir el flujo y al finalizar puede tener su cita médica ya realizada, enviada a su correo y todo de manera online y de manera gratuita. Según los estudios de mercado que hemos realizado, se tiene un tiempo considerable en cuanto a la espera para gestionar una cita. Las personas están totalmente disconformes con este tiempo. Entonces nosotros estamos tratando de simplificar de un 100% de la espera a un 20%, a un 10%. Entonces con esta aminorización, digamos que del tiempo que se va a obtener a través de DoctorFast, las personas obviamente van a tener más información oportuna y con eso van a tener infinidad de muchos más beneficios. Tal es como si vamos desde el punto de vista del sector salud, estamos hablando de la información oportuna, gratuita y de manera ordenada. Y por parte de las clínicas también, porque ahora las clínicas actuales, las locales, no tienen cómo gestionar sus citas, ¿no? Algunas gestionan en un Excel básico que es obviamente válido, pero a estas alturas pues trabajar con ello te limita bastante en cuanto como empresa. Y a través de las clínicas estamos dándoles esa posibilidad de que tengan un canal más ordenado y que en tiempo real. Y con ello también pueden sacar sus estadísticas, pueden sacar algunos reportes que le pueden servir a las clínicas mismas. Menos, estamos hablando de unos cuantos minutos, ¿no? Es unos 3, 4 clics de acuerdo al flujo que hemos determinado y ya las personas pueden generar su cita. Gracias.